Es imposible que yo me vaya de aquí sin ser una bola rodante Por favor, que bueno Y aquí venimos a comer sobre el río en esta taberna de 1786 Que antes de ser un restaurante era el que? Un granero Y claro, molían el grano con la fuerza del río A ver... Thank you Anda, mira, que típico Quesos de aquí, que rico, madre mía Mira que acoso, mira que acoso Acosa, casa Risotto de langosta y cangrejitos pescados en el río Buen apetito Buen gemas Ahora llega el turno del postre Un brown y de chocolate calmincito Donde vengo a cenar ahora, el restaurante del castillo Que preciosidad de lugar Mirad que sopita la vamos a comer De hierba Y estos son los gnocchi que me han preparado en el castillo La cheesecake de banana y toffee Me encanta cuando hay cositas para probar Holly no para de comer Mira esto, por favor, que me da un teolele Y es nuestro hotel y restaurante Lleva recibiendo viajeros desde el siglo XVI El restaurante está lleno de leyendas de esta zona Aquí mi porrit, mi tostadita, mi café Voy a coger mi tenedor Ah no, que está al revés Bueno, ahora me he venido a un centro comercial de aquí de Gales De Wells Y mira lo que te venden, pues mogollón de galletas De mantequilla y con forma de oveja Y claro, por supuesto, whisky Y de todos los sabores Cerveza Que además, mira, esto es de Snowdonia Ah, que rico Chocolate de rosa y violeta Cookies, cinnamon bites, red velvet Brownie con marshmallows Hola Madre mía, esto es el paradiso de una gordita Qué rica la gastronomía Chocolate caliente Bueno, para cenar en el castillo Pinot Noir Y un camembert buenísimo con higos Y de boya caramelizada Yum Es pescadito Mira qué lindo lo han puesto con flores Y ahora el postre que es un pudim de chocolate blanco con poquito Pues nada mal el desayuno Toma Por favor, les encanta comer Como a mí Mira qué cosas tan buenas Estofe Venimos a comer aquí al Hegba Oh, the door is open to me Thank you, thank you Mirad qué mono Es todo, es súper cozy Vamos a probar la cervecita de Snowdonia Ah, me la llevo Todo está lleno de comida rica todo el rato Bueno, me ha venido a comer Ahora comemos en George and Dragon Mirad qué tasca más bonita Por favor, comas por dentro Qué cozy Mmm, qué bien huele, buen anciensito Mirad qué sitio más bonito Cottage pipe Y el postre que no está nada mal, eh Bueno, y en Carly Como no podía ser de otra manera Voy a comer como una reina And of course Para terminar Un fish and chips Como debe de ser Tarta de limón Choc-choc-choc-choc-choc Por favor, ¿te puedes creer esto? Bueno, vamos a ver